A ver, al Goldo de la Semana en reconocimiento a sus valiosos aportes durante 30 años, en beneficio del crecimiento y el desarrollo de la televisión y el artista dominicano. Gracias porque siempre contamos con su apoyo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, bellísimo esto. Me voy, sigan tocando. ¡Venga a ver! En la disco yo estaba, con la chica bailaba, y cuando llegué a mi casa, la novia me va a matar. ¿Y ahora qué hago yo? Ay, pero mi historia me invento yo. Les digo que mi carro se me ha quedado, que la policía me ha amarao, que la gasolina se me ha acabado, o que otra vez la compas se ha pinchado. ¿Y ahora qué hago yo? Necesito lindo, ayúdame por favor, porque para mi casa no me fui temprano, porque yo me seguí llevándose los tragos, porque los panamás seguían atacando, y las mujeres buenas seguían entregando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué baila! ¡Mi novia me va a matar! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué baila! ¡Mi novia me va a matar! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Dime a ver! ¡Ilegales! ¡Ja! Tengo un problema porque le metí a mi nena, tengo un problema porque no te fui de fiesta, tengo la cabeza que eso no me da vuelta muchas veces, la chencha y la ceba. ¡Eh, oh, eh! 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 ¡Mi novia me va a matar! En la disco yo estaba, con la chica bailaba, y cuando llegué a mi casa, ¡mi novia me va a matar! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay, pero qué historia me invento yo! Te digo que mi carro se me ha quedado, que la policía me ha parado, que la gasolina se me ha acabado, o que otra vez la comación pinchado. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago yo? ¡No siento lindo, ayúdame, por favor! Porque para mi casa no me fui temprano, porque yo me seguí llevando de los dragos, porque los buenas me seguían atacando, y las mujeres buenas seguían entregando. ¡Ay, Dios! ¡Ja! ¡Ilegales! ¡Dale! ¡No me voy de colombia! En la disco yo estaba, y cuando llegué a mi casa, ¡mi novia me va a matar! En la disco yo estaba, con la chica bailaba, y cuando llegué a mi casa, ¡mi novia me va a matar! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué vaina! ¡Mi novia me va a matar! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué vaina! ¡Mi novia me va a matar! ¡Ah, y ahora qué hago yo! ¡Ay, pero quizá ya me invento yo! ¡Le digo que mi carro se me ha quedado! ¡Que la policía me ha parado! ¡Que la gasolina se me ha acabado! ¡O que otra vez la comación pinchado! ¡Ay, Dios! ¡Y ahora qué hago yo! ¡No se está viendo, ayúdame, por favor! ¡Porque para mi casa no me fui temprano! ¡Porque yo me seguí llevándote los tragos! ¡Porque los buenos 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 seguían atacando! ¡Y las mujeres buenas seguían llegando a ellos! Yo me llamo Solangel García, tengo nueve años y sufro de altogriposis. Yo nací con una deformidad en los pies y en la columna. Después que me operaron a los tres años, yo pude caminar. Le agradezco mucho al señor Freddy y al doctor Cuello, porque ahora yo puedo caminar. Pavel, ya te veo. Solangel. El suelo más carpetoso del mundo. Eso. Solangel García. Qué bueno que viniste. Solangel, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí. Bien, de verdad. Qué bueno. ¿Y cómo va la escuela? Bien. Bien. Esto es muy inteligente. Sigue los estudios bien y todo bien. ¿Y en la casa? ¿Cómo está la carpeta? Más o menos. Qué bueno. Gracias, Solangel. Gracias por venir a despedir al Goldberg. ¿Me vas a decir algo más? Ya me dijiste cosas muy bellas en televisión. ¿No? Qué cosa tan bella. Gracias. Gracias a nuestros médicos también. A la gente de Healing the Children. A toda la gente bellísima que hace posible que se puedan hacer estas cosas. A través de Corazones Unidos. Y a través de la fundación del Goldberg. De un país precioso. Vamos a levantarlo. Vamos a seguir sosteniendo. Seguimos. Me voy con Solanchi. Voy a bailar una cosa con ella aquí atrás. Freddy, te felicitamos en tus 30 años de la televisión. Es una pena que te retires, pero si ya lo decidiste, nada. Te deseamos como quiera muchos éxitos. Música, humor, alegría y la diversión más sana. Les ofrecen este día el gordo de la semana. Trabajamos para gente llena de sueños. Gente para la que ninguna meta es imposible. Bancrédito. La libertad de crecer. Imagínate un alimento que te ayuda a ver mejor. Que protege la piel y los nervios. El de sílico. Mula la función intestinal. Desacelera el desgaste vital. Y hasta aumenta la leche materna. Imagínate el maíz. Imagínate mazorca. No hay alimento que provea tanta nutrición y ofrezca tan variedad a tan buen precio. Harina de maíz mazorca. Alimento nuestro de cada día. Estaba revisando esta sabrosa receta. A los macorís del mar. Delicioso. Ahora usted conoce mi secreto. Cinco premium. Un dominicano. De buen gusto. ¿Qué es apoyo? Es saber que está ahí. Incluso cuando no puedas verlo. Siempre estaremos contigo. Solo asegúrate de vivir. Segna. Vive sin preocupaciones. Con ella te sientes como en casa. Vente para acá que tú me la encuentras. Y yo te voy a... ¡Ay! Se mueren por ahí. ¡Qué desnuda! Es la más fácil manera de expresar la envidia de los derrotados del triunfo ayer. No, mi problema no eran las drogas ni las drogas. ¿Qué fue lo malo que hiciste entonces? ¿Qué fue lo malo que hiciste? Era yo muy cinquia. Te cuestionas. Yo me espero repetir juntos. Te conmueves. Yo pienso que es una señal de que me cure. Pero también te educas y te entretienes en grande. ¡Corre! ¡Ricky y Martín Gutiérrez! Esta noche María Cela. Los domingos a las 8 y 30 de la noche. Por Telecentro. Canal 13. La diferencia. Siga disfrutando de... El Gordo de la Semana. Yo quería hacer una petición a la Escuela Elemental de Música, profesora Lila Mena. Solange le gusta la música, le gusta el piano. Y me dice que mis mamás, que hace un tiempecito están por inscribirla, pero que siempre le dicen que no hay cupo, que no hay oportunidades. Yo quisiera saber si quisiera pedir que le abrieran la oportunidad a Solange para que estudie música, para que estudie piano, que a ella le gusta. Tiene un pianito pequeño, tiene disposición. O no sé si alguien quisiera dedicarle unas horas a la semana a Solange para darle clase de piano. Pero creo que lo ideal sería que fuera al conservatorio. O sea, a la Escuela de Lila Mena, ¿verdad? Que es la Escuela Elemental de Música. Creo que está Bernarda Jorge, la profesora Bernarda, no sé cuál de las... Bueno, ahí hay muy buenos maestros, muy buenas... Yo sé que un poquito, el cupo es un tanto limitado, pero Solange cabe en cualquier sitio. En cualquier esquinita podemos ponerla a aprender piano. Ojalá que tengamos esta tarde la noticia de que sí van a aceptar a Solange García en la Escuela Elemental de Música. Ella quiere aprender piano, le gusta. Y yo creo que podemos complacerla. ¿De acuerdo? ¿Va a tú tocar merengue o música clásica? ¿Eh? De todo. Está bien, mamá. Vamos a ver. Yo sé que te vamos a complacer hoy. ¿De acuerdo? Ok, vete con mami que yo te aviso ahorita. Yo quiero dejar un recuerdito. Hay gente que ha sido importantísima en el desarrollo del Gordo de la Semana desde sus inicios. Nos apoyó, nos dio mucha confianza. Confiaron ellos en el espacio. Y quisiera dejarles un recuerdito de esta medalla, agradeciendo a la joyería Brador, que nos ha hecho unas medallas que simplemente dicen gracias. De las medallas tradicionales, la medalla de oro del Gordo de la Semana. A don Anthony H. que está por aquí. Yo no quisiera, pues, que vinieran tan lejos. Vamos a poner luz. Yo creo que podemos agilizar. Anthony, no te preocupes. Esto es un recuerdo para el gran apoyo que has recibido siempre de la Casa Che. Muchísimas gracias. Y a la familia también. De verdad, muchas gracias. Miguel Férez, aparte de que ha sido un hermano de toda la vida, de tirar piedra en San Pedro. César Iglesias ha sido de las cosas sólidas que hemos tenido siempre en el Gordo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nada más aclarar que no solamente... Permíteme, préstame un beso, porque yo he cambiado el formato. Nada más aclarar que no solamente hemos tirado piedra juntos. Está bien, vamos a dejarlo aquí. Billón Hernández. Billón, gracias. No tengo que decirte muchas cosas, porque el haber puesto en manos del Gordo la confianza de Coquí y de los productos West durante tantos años, nos hace sentir muy bien. Gracias. El mejor homenaje que yo te puedo hacer es callarme, porque tú sabes lo mucho que hablo. Y este programa vale mucho en el tiempo. Y me lo ha demostrado. Gracias de verdad. Gracias de verdad. Aquí tenemos a Román Ramos, hijo. ¿Dónde está Román? Del Grupo Ramos. Román, ustedes han sido importantísimos también. Un gran soporte para el Gordo de la Semana siempre. Siempre de verdad. Y en los inicios del grupo, a Juan Ramos. Que era el hombre que... El contacto directo de nosotros con el Grupo Ramos hasta que Juan se independiza. Y hemos seguido trabajando juntos. Muchísimas gracias de verdad. Gracias por la confianza y por el apoyo. Codetel. ¿Qué decir de Codetel? Freddy. Me tocayo Freddy Domínguez. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Muchísimas gracias. Ha sido una relación de mutuo beneficio. Y así como nos entrega esto, nosotros queremos testimoniarte nuestro eterno agradecimiento por tu profesionalidad. Un beneficio de todo el país. Todo lo que has hecho ha sido de un gran contenido profesional. Gracias por haber trabajado con nosotros tanto tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Y a ti Eduardo. Igual. Y a toda la gente de Codetel. Muchas gracias. Cosa que no puedo olvidar. La Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Ingrid Dermida está por aquí. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a Azor y a toda la gente de la asociación por habernos tenido en cuenta siempre. Por haber confiado en nosotros. Qué bueno. El Grupo Popular siempre ha estado con nosotros. El Grupo Popular. Nicolásito Vargas representa esta tarde el grupo. Esto es un pequeño recuerdo. No lo que ustedes se merecen, pero de todo corazón. Tu amistad y tu cariño. Manuel Grullón te envió un abrazo. Estás fuera penosamente. No hay problema. Pero te envía su expresión de satisfacción y orgullo de haber estado ligado a ti todos estos años. Gracias Nicolásito. Gracias Manuel. Gracias Alejandro también. Un hermano que me habló mentira una vez. Me dijo que no trabajara tanto. Que había que poner a trabajar el dinero. Y él me lo decía y me lo sigue diciendo. Pero entonces resulta que es muy mal ejemplo. Porque este hombre trabaja desde la madrugada hasta la noche. Uno de los primeros soportes del Gordo de la Semana. Mi hermano Víctor Méndez Capellano. Víctor, gracias por tantos años de afecto y de apoyo. De verdad, de verdad. Y espero que un día tú pongas a trabajar el dinero y dejes ya de trabajar tanto. Es mentira, es hablador. David, yo quiero decirte públicamente que tú eres un hermano que me regaló Dios. Y lo único que quiero es que tú y tu familia sigan reconociendo que tienen un hermano morenito que lo quiere mucho. Muchas gracias. Gracias de verdad. Hay otra persona a quien yo agradezco muchísimo. Empezamos desde que se inauguró Agua Osmosis en el 92. José Santos Taveras, Argentina, su esposa. José, gracias. En las buenas y en las malas siempre hemos tenido la presencia y el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que tanto tú como nosotros cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de llevarle salud al pueblo. Salud física con el agua y tu salud espiritual con tu programa. Gracias, Pedro. Gracias, muy bien. Gracias, de verdad. Cuánta gente chula. Quiero también dejarle un pequeño recuerdo. Vengo aquí. ¿Dónde está Angelita? Angelita Elmúdez, la gente de Cervecería y León Jiménez, que desde el principio de nuestro esfuerzo, pues lo tuvimos en las tramerías del Colmadón y en el afecto de siempre. Gracias, Angelita. Esto es para ustedes. Muchísimas gracias. Un pequeñito recuerdo por el apoyo de tantos años. También tenemos a la gente de La Fabril, Carlos Contreras. ¿Dónde está Carlos? Carlos, La Fabril de Santiago, de mi hermano Felito. Muchas gracias. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias a usted, don Freddy, por confiar en nosotros y darnos el soporte que hasta ahora no pudo dar. Qué bien. Rafael Rosado es un amigo de muchos años, el hombre de Caribert, un hombre fajado de campana a campana, que nos ha dado también muchísimo soporte durante muchos años. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. De verdad, de verdad, de verdad. Con mucho cariño. Quiero agradecer también a la gente de Pollo Cibao, desde hace tantos años. Yo creo que yo hasta plumas me han salido. Porque Carlos Magno y la gente de Pollo Cibao han sido unos eternos soportes. Gente que ha creído siempre en la imagen del gordo de la semana para sus ventas, para su producto, para sus imágenes. Nunca nos han abandonado. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Me da un beso a Carlos Magno. Si no se lo da a una secretaria y que ella se encalpe. De acuerdo. Quiero también agradecer a Francisco Quezada, al presidente de Cloro Macier, de Industrias Macier. Francisco, muchas gracias. Desde que salió al mercado, el Cloro Macier ha sido también un gran soporte para el gordo de la semana. Muy agradecido. Yo, Freddy, quiero, en nombre de mi empresa, Industria Macier, quiero de verdad agradecerle este gran reconocimiento. Freddy, usted ha sido el guía, el vehículo para que nuestra empresa hoy sea una realidad y esté en la mente de todo el consumidor dominicano. Freddy, del alma, del corazón. Un beso en tu 30 años. Te quiero mucho, Freddy. Muchas gracias. Es el cloro nacional, como le digo. Bueno, tengo otros más, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante, porque creo que es momento de seguir. Vamos a ver cómo anda el ambiente, cómo está el ambiente allá en la Plaza España. Recuerden que estaremos desde las 4 y 30, estaremos transmitiendo desde la Plaza España. Allá tendremos, yo no sé lo que tenemos allá, porque a mí no me han dicho nada, pero vamos a estar allá en la Plaza España. Mientras tanto, la bachata buena se hace presente aquí en esta despedida del gordo. Un gran hermano que siempre ha estado presente con nosotros, Oscar Sarante. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Un gran hermano que siempre ha estado presente aquí en esta despedida del gordo. Un gran hermano que siempre ha estado presente aquí en esta despedida del gordo. Un gran hermano que siempre ha estado presente aquí en esta despedida del gordo. Un gran hermano que siempre ha estado presente aquí en esta despedida del gordo. Tanto amor, yo sé que no hay fuerza y quise soñar Y tú me hiciste sentir la ilusión Quise encontrar mi amor, quizás tan solo por este señor Que solo vengo haciendo a mí, se murió una ilusión Porque nada dura para siempre Y yo no me he dicho que hoy me dejan de trozar en el mar Quizás se quedaría bien al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelva a verte Cuando no te dejan, si sigue tu vida Busque en tus sueños Con esa curva dominada en este béisbol, tu recta Abre la boca y listo Confía en nosotros Abre la boca y cierra la Me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no Y si se te ve Se te ve Tu pie de amor Solo me consigue Baila lo malo 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 A veces quisiera anunciar el amor, pero es que no puedo. Yo pierdo la esperanza en escuchar que yo soy tu dueño. Yo pierdo la esperanza en escuchar que me digan tu gracia. Y de aquí, Panto Mayor. Y yo. Freddy, que Dios te bendiga de corazón. En nombre de todos los dominicanos, humildemente. Báilalo, mañón. Báilalo, mañón. Báilalo, mañón. Báilalo, mañón. Cuando estoy queriendo yo me entrego a estar solo por amor Y aunque di mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia de la luz, me vuelve a acabar Si entrego el alma y cada beso que doy me traicionan Será que en la vida no guardo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu bebé No pierdo la esperanza de un día escuchar que viviente que yo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu bebé Freddy, que Dios te bendiga en nombre de todos los artistas dominicanos Muchas gracias Oscar, de verdad gracias por tus buenos deseos Bueno me dijeron que me parara aquí Esto es un problema no saber lo que se va a pasar ni lo que viene ni nada Me dijeron párate aquí y yo me paro Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho Yo quiero un pueblo Que ría y que cante gordo Yo quiero un pueblo Que tenga gente como tú Yo quiero un pueblo Diablo, que sorpresa tan agradable En nombre de mi pueblo Muchas felicidades Y en nombre de este pueblo que tanto te debe y tanto te ama Gracias por todos estos 30 años De felicidad, de cariño, de compartir, de solidaridad Gracias por permitirme tantas veces estar en tu programa Y ser honrado hoy con este momento A Giancarlo tu hijo se lo agradezco infinitamente Gracias de verdad Y una gratisima sorpresa Gracias de verdad Gracias a ti porque tú también quieres muchísimo a este pueblo mío ¿Yo puedo cantarte la canción? No sé, tú canta ¿Se puede cantar una canción? Yo quiero llamar al maestro Taveras que traje a jugar aquí Que quiero también que te salude Muchachos Mi hermano Mi primer director musical Ese fue tu primer director Como orgullo para mí Haber tenido a Jorge Taveras sentado allá Te lo dije que es un llorón Yo no me quiero quedar atrás Freddy Y tú sabes La palabra entre nosotros no existe No, no, no Esto viene del corazón No es necesario Eres un hermanito mío Quizás el menor El más chico Sí Pero te quiero mucho Y estoy aquí por eso Gracias Como sé que Me gustan las canciones del maestro Troncoso Preparamos una para hoy Si es que me permites Maestro, por favor Ya tú ves La vida va pasando Y tú y yo nos vamos alejando Y el amor que existe entre nosotros Valdrá poco la pena recordar Ya verás Ya verás Que no es el mismo cielo Ni serán Las mismas tus anhelos Y tal vez Al cabo de los años Seré como un extraño Para ti Para ti Sentirás Como las amarguras Se agolpan en tu pecho Y no lo pueden llorar Porque al fin Es lo único que queda De todas las quieras Que el tiempo Que el tiempo ha de borrar Pero aún Así yo te aseguro Que serás La misma en mis recuerdos Y si bien no fuiste la primera Mi eterna primavera Serás tú El maestro Jorge Oer en el piano Sentirás Como las amarguras Como las amarguras Se agolpan en tu pecho Y no, no puedes llorar Porque al fin Es lo único que queda De todas las quimeras Que el tiempo ha de borrar Pero aún Así yo te aseguro Que será la misma en mis recuerdos Es absolutamente asombroso Y allá en Taipei Los expertos Se dedican a procurar La supervivencia Se enfocan En la sección posterior De la cabina No afectada por el fuego A superior falló B superior falló C inferior falló Dami, gracias Pero te quiero hacer Una petición Nosotros vamos a estar En la Plaza de España Con todo nuestro pueblo En vivo ahí esta tarde Yo quiero que tú me acompañes Allá también Vamos Nos fuimos para allá Vamos Ok Gracias Va a estar Dami con nosotros En la Plaza de España Ok De acuerdo Seguimos nosotros Maestro Jorge Nada Nos vamos a decir También sugiere nuevas rutas En la investigación De la seguridad aérea Cualquier exceso en este Cualquier exceso en este De aquí En el centro tecnológico De la administración federal De aviación En Atlantic City Se realizan pruebas de caída Para mejorar el diseño De los compartimientos superiores Si sobrepasamos las 25 G Es de esperar Que se caiga el compartimiento Depende entonces Del nivel de G Que alcancemos Y que probablemente Es de 20 La sección de 3 metros Del fuselaje Caerá de una altura De 4.30 metros 3 2 1 Los compartimientos Recién diseñados Permanecieron intactos Las veces que hemos visto Problemas con los compartimientos Superiores Han sido en el tipo De accidentes Que fueron muy Muy severos De hecho Estuvieron en los límites De la supervivencia humana Pero el hecho permanece Si la gente puede Sobrevivir al golpe No debería ser herida Por nada dentro del avión Que pueda desprenderse Y los compartimientos Son lo primero a estudiar En el Instituto de Aeromedicina Civil De la AFA En la ciudad de Oklahoma Se prueba otro aspecto De la supervivencia Se utilizan muñecos Equipados con sensores electrónicos Para probar la efectividad Contragolpes de los asientos En un impacto Cuando los pasajeros Están sujetos a sus asientos Sobrevivir O evitar lesiones Depende del diseño Del asiento Esta prueba Simula un impacto repentino En un despegue Similar a lo que pasó En Taipei Al medir la severidad De las lesiones De la cabeza Los investigadores Calcularon El evento se graba Con cámaras De alta velocidad Parece que sufrimos Un impacto Es la evidencia De lo que pasó Los cinturones De seguridad Están intactos No se aflojaron Se ven bien Los cálculos Basados en los números Que nos dan los sensores Nos proporcionan Una predicción De la posibilidad De les En este caso El maniquí más grande El hombre adulto El número que obtuvimos Del impacto En su cabeza Indicó que la probabilidad De una lesión importante En la cabeza Es leve Los especialistas En el centro De investigación Langley De la Pequeños Para estudiar Su resistencia A los impactos Una mejor tecnología Y mejores aptitudes Humanas Son aspectos Cruciales En la prevención De accidentes Pero la aerolínea Es la que Con... El doctor nos dijo Que ya tenía Menos de dos meses De vida Nosotros nos desesperamos Entonces yo recuerdo Que era un sábado Y yo salí Ese sábado Yo fui a un programa De televisión Y no me dejaron entrar Me dijeron Que yo tenía que ir En el transcurso De la semana Para hablar Con la persona Para que me diera Un espacio El sábado próximo Y yo me desesperé Y yo dije Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? La vida de Stephanie Ya tiene poco tiempo Entonces yo recuerdo Que en el carro Venían las tres hermanitas De ella Y mi tío venía Al lado mío Y yo venía conduciendo Entonces yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo llegar A la casa Y decirle a Stephanie Que voy a esperar La semana próxima Para que me den Un espacio En ese programa Entonces yo dije Dios mío ¿Qué hago? Entonces me llegó A la mente Freddy Yo le expliqué Y yo me dijeron Que al otro día Vinieramos con la niña Y con todos los resultados Yo recuerdo Que yo llegué a la casa Ese sábado Y la niña estaba acostada Viendo el programa De televisión El programa Que yo me había dirigido Y yo llegué a la casa Le dije Stephanie No pude entrar En ese programa Y la niña se puso triste Digo yo Pero hay otra oportunidad Freddy te va a esperar mañana Me acuerdo yo Ya estaba en el sofá Y ya me miro Y se puso a llorar Hay que salvarle la vida A Stephanie Stephanie tiene Un tumor cerebral Que no puede ser operado Aquí Ella necesita un tratamiento Especial con rayos láser Ella le dijo a mi familia Yo me voy a sanar Porque Freddy Me va a ayudar Gracias a Freddy Y a Milagro Y a todas las personas Que me han ayudado Que le prometo Que cuando regrese Vean la iglesia sana Con Dios adelante Lo quiero mucho Que cosa Gracias Gracias Tú también Esto se No Llevó Julián A todo Qué bueno Que llegaste bien Qué bueno Que recibiste Tu tratamiento Y qué bueno Verte bien Porque cuando Stephanie Vino aquí Ya no podía Caminar Sin embargo Tanta gente generosa Yo no No sabía Qué hacer En ese momento Comencé a pedir Comencé a decir La gente se motivó Con Estefano Y quiero agradecerle A Ramón Santos De De autoventa Que yo fui allá Y le dije Ramón Yo necesito Rifar un carro Pero yo no tengo Cuatro Y Él habló Con Don Avelino Abreu Y la gente De Volkswagen Y conseguimos Un Jetta Del 2002 Nuevecito Para Rifar Lo empezamos a vender Las boletas A mil pesos Para mil A mil pesos Mil boletas Para que los reyes Pudieran tener El desfile Los bomberos El día de reyes Y Y Stephanie Pudiera haberse ido A su tratamiento De rayos gamma Gracias a todos Porque de verdad El esfuerzo se hizo Y se hace La iniciativa Pero si este pueblo No tuviera tanta gente Generosa No pudiéramos Tener gente como Como esta tigra Que ya llegó Que bueno Como te sientes Bien Bien de verdad Que bueno Y que es eso Una bomba Un regalo Un regalo para mi Esto es para mi Dios Bueno Yo lo Vamos a abrir esto Gracias Mucho feliz No era Bueno No era No era No era Por favor Yo sé que Alguien Mariel por favor Yo sé que Esto es poco No es nada Lo que estamos haciendo Por todo lo que Tú hiciste Por nosotros Nosotros En nombre de la familia De Stephanie Quisimos hacer Este presente Para que tú Lo guarden Como nosotros Te vamos a guardar En nuestro corazón No era necesario No era necesario Agradezco muchísimo A mi querida Hermana Milagro Germán Que nos ayudó Tanto en esta campaña Para ella también Mi afecto Y el cariño De toda esta gente Pero yo quiero aprovechar Ya que yo le había mandado A Radamés Que sacara Que trajera los boletos Yo quiero aprovechar Que está Stephanie Aquí Para que rifemos el carro Yo había prometido Que era El 29 de De diciembre Pero para esa fecha No teníamos vendido Todos los boletos Entonces Yo quiero que la propia Stephanie saque El boleto A ver Quién se ganó La gente generosa Que Quién se ganó O quién se va a ganar El carro El Volkswagen Jetta Que estaba por allá afuera No lo trajiste No sé si lo vamos a enfocar A toda la gente Me acuerdo Que una noche Entramos Mi mujer y yo A cenar A A boga a boga Y estaba En una mesa Franklin Era el down Franklin By Brugal Estaba así Peinado Rafael Emilio García Nieto Y Y Colorado Querido hermano Colorado Rainieri Y yo me acerqué Y le dije Señora yo tengo un problema Quiero que ustedes me regalen mil pesos cada uno ¿Y qué te pasa Freddy? Que necesito mil pesos Yo tengo un problema serio Ando con mi mujer Me acuerdo Que Que Franklin Me dio dos mil Me dijo Aquí hay dos mil Jacinto Me dijo Que me iba Me dio mil pesos ¿Es que estaba ahí Me dio mil pesos? Cuando me dieron los cuatro Dije Esto es para la rifa De un carro Porque tengo que Que mandar Stephanie Para Miami Y en ese momento Andaba con los boletos Pero ya ellos los tienen En sus manos Gracias a eso Y a toda la gente Que asalté El día de acción De gracias En casa de mi compadre Frank y Aide Que esa noche Me convertí en un asaltante Y le mandamos unos pesos Así es que vamos a ver Tú eres Tú misma Le vas a A regalar un carro ¿Verdad? Quiero decir que hay muchos De los muchachos Del equipo Que compraron En el canal Y todo Cosa que yo no acostumbro Pero Vamos a ver Aquí tenemos El boleto 01-18 Voy a tapar El teléfono De Scarlet Aquino Scarlet Aquino L Boleto 01-18 Ojalá que viniera Durante la tarde Para saber De quién se trata Y entregarle Ese vehículo Que está allá afuera Nuevecito Gracias A Don Avelino Abreu Que nos hizo Un precio especial Ramel Guarda Eso Y a Ramón Santo De Autoventa Que Se puso Inmediatamente En movimiento Y a la A la media hora Yo tenía el carro En la oficina Así es que a Scarlet Muchas felicidades Vamos a ver Si la recibimos hoy Y si no Que se ponga en contacto Con nosotros O nosotros Con ella Para decirle Que se ganó Un Jetta 2002 Nuevecito Estefany Me da muchísima Satisfacción Verte bien Dios te bendiga Ahora a estudiar mucho ¿Verdad que sí? Y a portarse bien Ok Gracias a ustedes Por habernos utilizado Y a la gente Que se motivó Con el caso De Estefany Incluso quiero agradecerle Al presidente De la república Que nos hizo un aporte Muy importante Para esto también Vamos a seguir Haciendo estas cosas A través de Con Freddy Milagres Porque forma parte De mi propia vida Y de mi metabolismo Así es que No crean que le voy a sacar Guante de la cara Porque esas cosas Valen la pena Seguimos Solo en Discovery Channel Conexión Discovery Actualidad Avances tecnológicos Internet Multimedia Para saber cómo Dónde Cuando Y por qué Conexión Discovery Llegó la hora Llegó la hora De hacer contacto Solo en Discovery Channel La idea De la vida Después de la vida De un alma Que abandona El cuerpo De una persona Que acaba de morir Y reencarna En otra Que está por nacer Sencillamente No es aceptable Para la ciencia moderna Pero cómo Explicar Que un niño Cuente haber sido Alguien ya fallecido Y conozca hasta Los pequeños E íntimos detalles De la vida Y muerte De esa persona El enigma De la reencarnación Esta noche A las 21 horas Ayuda al red En un momento dado Más de 6.000 aviones comerciales Vuelan sobre el espacio aéreo norteamericano El espacio aéreo mundial Con sus corredores verticales Y horizontales Ha sido dividido Entre estas instalaciones De radar La palabra clave Es espacial El delta Está más cerca Del segundo en línea Lo he Canal 13 La diferencia 3